Buenas tardes y bienvenidos. Los alumnos del primero de la ESO representarán, o mejor dicho, interpretarán a su manera una serie de cuadros famosos. Esperemos que les guste. Empezamos con primero A y con Ayoconda. ¡Gracias! Empezamos con la libertad guiando al pueblo. ¡Gracias! El siguiente es Las Meninas. ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente es la gilandera. 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 Y por último, la gilandera. Gracias. 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 Continuamos con la escalarina. Gracias. 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 El siguiente es el matrimonio Arnold Fink. Gracias. 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 Gracias.